Desesperación Desesperación de no tenerte a mi lado De no sentir tus caricias Y el goce divino que me da tu amor ¿Qué día tan bello será cuando tú vuelvas mi bien? Preciosa la noche ha de ser Cuando tú me entregues todo tu querer Desesperación para besarte de nuevo Para decirte mi cielo Cómo le haces falta a mi corazón Cómo le haces falta a mi corazón ¿Qué día tan bello será cuando tú vuelvas mi bien? Preciosa la noche ha de ser Cuando tú me entregues todo tu querer Desesperación para besarte de nuevo Para decirte mi cielo Cómo le haces falta a mi corazón Cómo le haces falta a mi corazón Cómo le haces falta a mi corazón Cómo le haces falta a mi corazón